Hablamos ahora de la demanda que ha entablado un grupo de familias contra la red social Snapchat. La venta de drogas está de por medio. Miriam Arias, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Un caso sin duda muy delicado. Los abogados dicen que representan a más de 50 familias con niños que han fallecido al tomar pastillas con fentanilo que según relatos recibieron a través de la aplicación Snapchat. Ayer la madre de un joven de 14 años que falleció compartió su testimonio en el Capitolio. La denuncia arremete duramente contra la aplicación social Snapchat, diciendo que facilita y se beneficia de la venta de drogas letales a jóvenes. Hay que hacer algo, dijo esta madre al testificar en el Capitolio este miércoles. Asegura que su hijo de 14 años murió luego de ingerir pastillas que obtuvo por Snapchat sin saber lo que contenían. Según los reportes, muchas de las pastillas recibidas son prescripciones falsas que terminan conteniendo sustancias letales como fentanilo. Familias como la mía se despiertan cada mañana encontrando a sus hijos muertos en sus cuartos. Ellos no están porque aplicaciones como Snapchat hacen que nuestros hijos tengan acceso a estos peligros, dijo. Snapchat ha dicho que utiliza la tecnología más avanzada para encontrar y cerrar las cuentas de traficantes de drogas, para bloquear los resultados de búsqueda de términos relacionados a las drogas y redirigir a los usuarios a recursos sobre los peligros del fentanilo. Más de 106 mil personas murieron por sobredosis de drogas, incluyendo uso de fentanilo en el 2021. Y para los padres lo más importante es proteger a sus hijos. Es importante que los padres hablen con los hijos sobre los riesgos de entablar conversación con extraños en redes sociales. Deben desactivar de su bandeja de entrada que les llegue cualquier mensaje de personas que no conocen. Y lo más importante, deben de estar conscientes de los riesgos que conlleva consumir cualquier tipo de sustancia psicotrópica y más de personas que no conocen. El Departamento de Justicia no ha confirmado si está llevando a cabo o no una investigación criminal, pero una persona cercana a las familias ha dicho que el FBI ya está entrevistando a padres de las víctimas. Nosotros le hicimos seguimiento a este tema. Esta mañana le escribimos a Snapchat. Y bueno, Nacho, estaremos pendientes de lo que ocurra y de poder informar sobre lo que está pasando. Gracias. Gracias. Gracias.